Si quieres quédate mi vida entera, si quieres mi alma te la doy Si es posible te pago las estrellas y también las playas como es para yo Y llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí yo te puedo poner Lesta y meter Tenemos Géni Lesta y meter Lesta y meter Lesta y meter Gracias por ver el video.